Hoy os traigo un vídeo cortito. Anteriormente vimos cómo controlar el nivel de apertura de las persianas. Un suscriptor, Climao Hard, me dijo que estaba intentando implementarle dos pulsadores para controlarla desde ellos. Pues bien, me he puesto a ello y ahora muestro cómo lo hacemos. Muy bien, pues como siempre lo primero que vamos a hacer es irnos al Arduino IDE y abrimos el archivo que os dejaré en la descripción. Y aquí tenemos los parámetros configurables, que es nuestra wifi, contraseña wifi, servidor MQTT, esto no lo tocamos que suele ser siempre el mismo puerto, usuario MQTT, su contraseña y la contraseña para OTA, que es para programarlo mediante wifi. Esto es si habéis hecho ya el dispositivo anterior, si no lo habéis visto os dejo el vídeo por aquí. Son los mismos pines de los relés para controlar el dispositivo. Y la implementación nueva son estos pines de aquí, que lo conectaremos al D1 y D2. Os dejaré aquí, os dejaré el enlace. Como veis, lo conectamos al D1 y D2. No ponemos resistencia porque vamos a utilizar la resistencia interna con el método pull up. Y tenemos que poner aquí 4 y 5. Esto es el tiempo que habíamos configurado la persiana, lo que tarda en subir y bajar. Y aquí vamos a poner los segundos que queremos que tarde en reconectar al wifi. Porque ya que vamos a poder conectarlo, controlarlo por pulsadores, pues si no tenemos conexión wifi o no tenemos conexión al servidor MQTT, que podamos manejar las persianas igualmente. Así que cuando, aunque perdamos wifi, pues tardará 20 segundos en volver a reconectar. Que tarda en reconectar estará unos 5 segundos intentando reconectar. Durante esos 5 segundos los botones no funcionan porque está ejecutando esa acción y no puede ejecutar otra. Ya sabéis que Arduino no puede ejecutar varias acciones a la vez. Entonces hay que hacer un poco de trampa. Pasados esos 5 segundos que intenta reconectar y no se conecta, vuelve a intentarlo dentro de 20 segundos. Durante esos 20 segundos sí que podemos accionarlo. Voy a poner ahora un ejemplo. Voy a poner un punto de acceso en el móvil para poder conectarlo y desconectarlo. Vale, aquí tenemos la configuración, nuestro nombre de red y la contraseña, la misma que hemos puesto en el sketch. Y lo conectamos. Aquí, bueno, vamos a resetear para que lo veáis. Intenta, al principio, cuando inicia, intenta reconectarse durante unos 5 segundos. No se ha podido conectar, entonces va a esperar 20 segundos. Mientras tanto, nosotros podemos ir subiendo. Podemos ir controlando las persianas igualmente. Aquí subiendo. Subiendo. Luego cuando paramos nos dice que está al 15%. Ahora vamos bajando. Los pulsadores. Funciona, por ejemplo, un pulsador para subir y otro para bajar. Subimos. Con un pulsador, una pulsación, perdón, subimos. Y la siguiente paramos. Pulsador, una pulsación, subimos, otra paramos. Y este, el de bajar. Una pulsación para bajar y otra para parar. Pero igualmente si está bajando y le damos a subir, para. Para que no haya problemas. Igualmente si está subiendo y le damos a bajar, va a parar. Vale, ahora nos hemos quedado ahí con el 48%. Teníamos conexión, vale. Entonces como veis aquí si yo pulso, sube, vuelvo a pulsar y para. Y ahora vamos a bajar. Igualmente esto funciona también, como siempre. Con el, con este botón de deslizamiento o con los pulsadores. Muy bien. Como veis aquí en el serial nos marca el porcentaje para que si no tenemos wifi, lo tenemos conectado por cable. Que podamos controlar en todo momento por donde va. Bien, pues ahora vamos a desconectar el wifi. Y ahora veis que va a intentar conectarse durante 5 segundos. No se va a conectar. Y nos dice que dentro de 20 segundos va a volver a intentar los 20 segundos. Que es el tiempo que hemos puesto aquí. Queremos poner más, menos, no hay problema. Entonces ahora podemos seguir controlando. No tenemos wifi, pero lo estamos controlando. Veis al llegar al 100%, aunque yo le he dado a subir, pero ya no hace nada porque internamente sabe que ha llegado al 100%. Entonces ahora le damos a bajar, está bajando y tenemos al 81%. Antes de desconectarnos del wifi. Justamente hemos parado en el 81%. Vale, ahora está al 55%. Como habéis visto, antes de desconectarnos del wifi estaba al 81%. Bien, ahora lo vamos a conectar otra vez al wifi. Vamos a hacer... ¿Ves? Y una vez se ha conectado, nos lee el porcentaje que estaba. Con lo cual, aunque nosotros hayamos movido la persiana durante el tiempo que ha estado sin conexión al wifi, luego nos envía la lectura real, digamos, la posición real donde estaba. Y nada, y eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, cortito. Si os ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y nos vemos en próximos proyectos. Hasta luego. ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo!